¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Estas son las breves. Las y los diputados aprobaron la convocatoria pública dirigida a las personas con discapacidad respecto de las iniciativas de la ley electoral, además de la reforma al capítulo relativo a educación inclusiva de la Ley de Educación del Estado. En breve, se realizarán cinco foros regionales del 31 de agosto al 2 de septiembre en nuestras cuatro regiones. Para reforzar los conocimientos técnicos y disciplina legislativa y enriquecer las leyes que impacten favorablemente a las familias, el Congreso concluyó los trabajos del curso de capacitación en técnica legislativa y derecho parlamentario, que se desarrolló en coordinación con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, informó Emma y Dalia Saldaña, secretaria del Comité y directora del Instituto de Investigaciones Legislativas. El Congreso mantendrá una comunicación permanente con los titulares de las Secretarías de Salud, Educación y Seguridad Pública para conocer de fondo sus necesidades más prioritarias y así poder integrar un presupuesto adecuado para el ejercicio fiscal 2023. Así lo anunció la presidenta de la directiva, Yolanda Cepeda. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales oficiales. En San Luis, legislamos juntos.